señores, estamos con nuestro invitado, el más esperado, el guerrero negro, bienvenido, un aplauso, que es lo que tiene mi trabajo, que es lo que, háblame de ti, José Adol. En primer lugar, gracias papá Dios, buenas tardes San Francisco, buenas tardes República Dominicana, aquí está el rey de José, el guerrero negro, que es lo que es el guerrero negro, te veo bien, contento, contento, te veo bien posicionado, un muchacho que está activo, que siempre está en José, en Cantadera, en todos los paris, en todos los lados, el cibao del guerrero, el país completo. Ahora me quieren cambiar el nombre, el bory me quiere cambiar el nombre, ahora me quiere poner el sol de la una, que sale en todos los lados, porque eso es que me apico. ¿Qué es lo que es guerrero? Háblame de ti, háblame de los proyectos, ¿qué nos trae guerrero negro hoy a los sosobrosos? Estamos bien, estamos bien trabajando, gracias a ustedes siempre por abrirnos las puertas, gracias a Max el perro, y todo el movimiento urbano de la serie 56. La gente, escúchame que te interrumpa, guerrero, la gente piensa que tú eres de aquí, en San Francisco. Es que San Francisco ha sido todo para mí, ahora nosotros estamos cantando, pero yo venía para acá a pedir bola, hay una película flaca, yo me recuerdo que yo te veía coreándola, se llama El Poder de la Iglesia, y fue aquí en San Francisco, Tigreja 56, que fue los hermanitos míos que se la bebían conmigo en la cuneta, Bray del Ultra Fantástico, Ale Bonilla, El Profeta, mejor conocido como Brian S. Saludos y mi respeto desde aquí, hermano. Ey, ey, pues está nutrido, está nutrido. Sí, ya. ¿De dónde, háblame de tus inicios, guerrero, de dónde nace el guerrero negro? El guerrero negro de la provincia hermana Mirabal, un chamaquito que viene de una familia muy humilde, el nombre nace, que mami nos mudamos a una casita medio a C, entonces mami solamente contrató dos obreros cuando necesitaba como seis, y ahí yo veo que los obreros necesitaban ayuda, yo estaba intentando levantar una pala para ayudar a cargar el cemento, y el que más sabía de los dos obreros que ella contrató, le dijo, doña, ese niño de usted es un guerrero, y mami le dijo, sí, ese es mi guerrero negro, no era, di que, que, di que, nombre bacano, vamos a buscarlo, no, ese nombre fue de... Fue su madre que le puso el nombre guerrero negro. Literalmente. ¿Desde cuándo inicia la música, el guerrero negro? Desde los 11 años. ¿Desde los 11 años tirando balas? Sí, sí, sí. ¿Cuántos temas tiene grabados el guerrero negro ya? ¿Cuál es el propósito? ¿Hasta dónde quiere llegar el guerrero negro? 46, de que los jóvenes vean que por el camino correcto sí se puede llegar, y que podemos cantar urbano, pero tener una educación como lo tiene Teyay. Ey, ey, está bien, está bien. Ahí vemos que te dio un apoyo, joseaste para mí, tú joseaste ese apoyo, de nuestro hermano y amigo Chelo Chá. Chelo es el verdadero líder de la música urbana, del guerrero, del verdadero guerrero, porque tú lo ves así, pero ese pana es real hasta el final. El más real que yo... Prometió, prometió y cumplió. Realmente, había mucha gente que decía que eso no se iba a dar, pero gracias a Dios al Boric hicimos la diligencia y se dio, y Chelo me ha llevado con el Alfa, me ha llevado con un musicólogo, me ha llevado con... Tú me entiendes, me ha puesto en la vaina, yo estoy ahí, ya depende de mí, si yo no pongo un huevo, y yo soy un gallo, los gallos no ponen huevo, van a ser llegando más oportunidades, por aquí estamos, gracias por la oportunidad, vine a estrenar el video del remix de Lambón Treccionero. Vamos a ver, el tipo se vive la movie, el tipo está en eso, señores, muy bonito, unos colores, felicidades, guerrero. Gracias, gracias. Una calidad, parece boricua, ¿sí o no, muchachos? Parece boricua. Un consejito para los muchachos, que tú sabes que eso es Red de José, o mírenme, los que están ahí, que nosotros hicimos un video bacanísimo, aprovecho para saludar a Diego Gravel Polanco y el Compleo Urbano, que están tutis, discúlpame la payola. Es trabajando, que se llegue al éxito, déjense esa vaina, de que estén en Instagram, de que güey, viendo live por live, de que fulano me dio live, no, estoy trabajando. Si usted quiere llegar al éxito, trabaje. Que el trabajo venció el talento. ¿Quién maneja, quién maneja al Guerrero Negro? Mi jefe, mi mejor amigo, y ahora mis compañeros de música, el Body Production de la discoteca La Vara, en donde yo crecí, era mesero, limpiaba los baños, y hoy en día soy el artista del Body Production, el mismo dueño de la discoteca. Ok, el Body Production que te está manejando en cuanto a tu carrera. Y una aceptación bien, he visto que está en todos lados, y la gente de tú le cae bien a la gente. Gracias, papá Dios. Recuérdate neto, que no hay oportunidades para el que no está preparado, y consideramos que estamos preparados. Eso es así, ahí te veo también con los muchachos de los Reyes Mundiales. Son míos, Grafi, Max, aprovecho para saludar a los míos, el Molle, el que es el Blas, ando con Osibapes, Raúl, Elfi, Edu Alay, el Negro, Tito, Iván, todos los tigres que son míos, tan tuti. Anda con dos morenos, yo ata pa' la marcha, me lo quiero llevar. Ellos van, ellos van. Son dos morenos, me ten miedo. Mi hermano, háblame del movimiento. ¿Cómo tú ves el movimiento 5-6 aquí? Oye, me... ¿Cómo tú ves ese movimiento de los muchachos? Lo veo un poquito más en chisme que en trabajo, porque nosotros tenemos un movimiento bacano. Es que hay un sinnúmero de yaes durísimos, que si empiezo no termino. Dame cinco, un top cinco, un top five. Dame un top five. A jolar que los nombres no se me vayan. No, no, un top five, lo que tú crees que más trabaja. Mesías. Ayúdame con el que canta bonito, que es mío y se me fue el nombre. ¿Cuál? Es rubio, es rubio. Un blanquito él. Un blanquito, improkin. Improkin, duro. El que yo te digo es... Ah, que no era improkin que te iba a mencionar. No, pero que improkin está todo. También yo no estoy conmigo en todos lados. No, faltan tres. Oye. Kason La Voz. Kason La Voz, duro, mío. ¿Cuál más son cinco? Faltan dos. Faltan dos. Estoy mareado ahí. Eh, vaina guerrero de la silla, tuti. Mío, cariño y respeto para usted, Jai. Adi, Delfi. Pero falta Juan. Falta uno. Aquí es que viene. No me lo ayudes, perro. Falta uno. El que tira el dado come. Eh... En Bify está por ahí. Ey, en Bify, que anda por ahí. Espérate, no, dame la ñapa. No, no. Capuchino ya está en la... Ya Capuchino está todo. Este muchacho, eh... Eh, Joan, yo... Joan, yo... ¿A ver de eso se lo dijo el perro? No, 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 no. No, ellos saben que yo lo correo por... Espérate. No, que esos muchachos tienen mucho tiempo y tienen su respeto con uno. Claro, claro. Y son de one, never the two. Ey, ey, vienen duros a él, ¿eh? Sí, más me dijo que viene una vuelta con Joan. Yo, yo, óyeme, no tiene... Óyeme, no tiene que estar pegadísimo. Si usted está trabajando, usted está todo. Chicle, cuando usted tiene seis meses que usted no grabe un tema. A esos muchachos que están acostados, que quieren que los ayuden y no se paran de esa cama. No. ¿Qué es lo que usted le va a decir a esos tígores? Que se... Porque ustedes al cedo y cuando usted está aquí. Que se queden dedicándole verso a la novia y que... ¿Cuándo usted me va a invitar para allá, para el cedo, para el de Bory? Ahorita. De Bory y la vara. Ahorita. Ahorita. Lo vamos a ir a ver para allá. Neto, la vaina cambió. Ya esto no es para mediante. Estamos bien, gracias a Dios. Yo no me voy a ir primero antes de tirarme un traguito. Pero yo te llevo. El Bory no tiene un chicken place allá. ¿También? Sí. ¿Cómo tú tienes que traerme el Bory para acá? El Bory está en una entrevista en la emisora, ¿eh? Pues el Bory está trabajando. Sí, claro. No, pues yo quiero conocer a El Bory. Que tenemos un tema junto. Te dije mi compañero de música. ¿Cómo que dice? El tema con El Bory. Yo me fui en Yola para Puerto Rico. Allá vendía hooky también. Ya hay. A los cuatro años ya yo era rico. Y en San Francisco grabé mi disco. Dile, me hice rico. Me hice rico. Tú estás todo, te lo sabes, te lo sabes. Tú crees que yo lo voy a decir, pendejo, ¿eh? Guerrero, muchas gracias, mi hermano. Gracias a ti, mi hermano. Gracias a San Francisco. Seguridad que no me lo deje ir porque me invitó para allá y nos vamos juntos. No, ya nos vamos. ¿Eh? Nos vamos a la vida. Un guerrero, un guerrero, un guerrero. Tiene que seguir así, manito. Esperemos que cuando te pegue, me voy a tirar 50 fotos para... Si te pega y ahorita me hace un foco en la fiesta, como le dice al amigo del perro en una discoteca, que digo, entonces tú no me conoces. Déjalo entrar, digo. No, no. Gracias, gracias por la oportunidad. Gracias a Max y a todo el equipo de los Reyes Mundiales. Saluda a uno de Pimentel que hay aquí, un muchacho. Le gusta que lo saluden. Es de Pimentel. Saludos. Saludos para mi Panamera de Pimentel, tuti mío. Después de aquí vamos para Catillo, ya. ¡Bien! ¡Bien! No, ya se pegó, ya se pegó para allá. Señores, aquí estuvo las redes sociales, guerrero. Síganme lo bueno en mi cuenta de Instagram, arroba elguerreronegro.com. Ustedes pueden ver el video, dale corriendo para YouTube y busca Remix Lambón Traicionero. Chelocha, tú verás que vamos a formar un movimiento en San Francisco y le voy a dejar saber a República Dominicana que por el camino correcto sí se puede llegar. Claro, eso es así. Muchas gracias, guerreros, señores. Y llegamos al final. Llegamos al final del programa con el guerrero. Vamos a despedirnos con el videíto ahí porque se ve bien, señores. Hasta el lunes. El fin de semana no estoy haciendo nada. Si me quieren invitar, yo estoy dispuesto a cualquier comedera, cualquier cosa. Estamos open. Vamos open, señores. Hasta luego. Nos despedimos con el guerrero negro.